¿Cómo instalar paneles de yeso y cemento? Aprende a hacerlo con este sencillo tutorial. En este video, te daremos una sencilla guía para instalar paneles. Es un proceso limpio, rápido y sencillo, pero te recomendamos realizarlo junto con otra persona, para hacer las maniobras con mayor facilidad. Estos son los materiales necesarios. Plásticos, máscara, lentes, tornillos, navaja o cúter, escalera, dependiendo del área donde instalarás. Es importante mover los paneles de manera horizontal y deben instalarse en un ambiente sin polvo. Para lograrlo, te recomendamos colocar plásticos en las entradas y apagar abanicos o aires acondicionados. Paso 1. En los postes previamente instalados, marca las ubicaciones para los tornillos a lo largo del área a instalar. Recuerda utilizar máscara y lentes para protegerte del polvo. Paso 2. Mide, marca y corta con una navaja el primer panel. Asegúrate de que quede alineado con cada tornillo marcado. Paso 3. Comienza a fijar los paneles a cada poste, de abajo hacia arriba, realizando los cortes de ajustes en la parte alta. Atornilla del centro hacia arriba, dejando una separación vertical de 20 centímetros en los bordes y 30 centímetros en los postes intermedios. Continúa de la misma manera con los siguientes. Cuida que topen cómodamente el uno con el otro. Verifica que queden de manera uniforme y que cubran todos los espacios necesarios. Cuando te topes con orillas o esquinas de puertas o ventanas, evita que los paneles se salgan. Deben quedar al ras. Toma tu tiempo, ya que estarás tomando muchas medidas y haciendo cortes para ajustar el tamaño. Recuerda, más vale tomar las medidas dos veces para hacer un corte correcto. Los paneles se deberán desfasar horizontalmente para evitar que estén alineadas las juntas o cortes verticales. Deja un pequeño espacio de un cuarto a media pulgada entre el piso y el inicio del panel, sobre todo si tu piso lleva soclo. Paso 4. Por último, pule y quita los excesos o rebabas para emparejar el panel. Esto depende del acabado que le quieras dar. Ahora ya tienes listo tu panel. Recuerda que puedes pintarlo o decorarlo tu estilo. Encuentra todo lo que necesitas para remodelar tu hogar en Home Depot. Haces más, logras más.